Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Ivonne Zámano, sonido La Batichica Estéreo. Y bueno, pues queremos invitar a toda la gente aquí en la Cajete Puebla este 30 de abril. Salón Los Ángeles, por supuesto con un cartel de lujo, sonido La Changa Junior, sonido Maxes de los hermanos Ortiz desde Pachuca, no podía faltar sonido Rumbantillana, sonido Casanova, sonido Arce 3, sonido Chicano, sonido Wizard Disco, sonido La Roca. Ahora, recuerda, habrá show transvesti, chicas gratis de 6 a 8 de la noche, imita a producciones Bobby, publicidades Chicano Mix, esto es La Batimanía, música, 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 la original Batichica, la dama de la noche. Oh la la, todo confirmado, este 30 de abril. Gracias. 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 Gracias.